La vecinita del frente Buenamente se ha fijado Como camina la gente Cuando sale del mercado La vecinita del frente Buenamente se ha fijado Como camina la gente Cuando sale del mercado La mujer de Antonio Camina si Mira te lo digo Camina si Mira cuando trae la gama Camina si Cuando trae tomate Camina Si no tiene gasolina Lindbergh en su monoplano Que venga con los cubanos Que tienen...